Vas a grabar ese video para Youtube, a ver que tal sale Con una super del once y un atajo nuevecita Salió el plebe de Laredo, iba a cumplir una cita Iba a rifarse la vida por una mujer bonita Una vez allá en Laredo, con el cholo de Macalén Eran dos primos hermanos, ya mucha gente lo sabe Pero por culpa de Mayra, quedaron como rivales El plebe le dice al cholo, afuera de una cantina Cuando te encuentres a Mayra, acuérdate que es tu prima El cholo le contestó, a la prima se le arrima Y eso no le gustó al plebe, y con bastante razón Le pegó dos cachetas, al cholo por hocicón Iba a subirse a la troca, pero el cholo le gritó Recordando al mero león del corrido, el señor Beto Quintanilla Ay, patole Leonada, suscríbanse a mi canal Espero que les guste, no soy cantante, pero ahí andamos Haciendo la lucha, porque me gusta cantar las roles de Beto Quintanilla Oye primo, no te vayas, que todavía faltó yo Sacaba una 380, y una descarga se oyó Por miedo o por puntería, pero ninguno pegó El plebe cortó la super y Mayra se atravesó Abrazándose del cholo, al plebe así le gritó No dispares a tu primo, porque es el que quiero yo Cegado por el coraje, el plebe no la escuchó Descargándole la super, a los dos muertos dejó Quemando llanta en su troca, y ahí desapareció Ay, perdón por los errores, saludos Te invito a que te suscribas a mi canal y Activa la campanita para que te llegue más música